Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 17, Texto 16 Raknyohi paramodarmaha swadharmaestanupalanam sasatonyam yatasastram anapadiuppatam iham Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que, en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las escrituras Significado En las escrituras se hace mención de la apadharma o la ocupación obligatoria en momentos de acontecimientos extraordinarios Se dice que, en ocasiones, el gran sabio Vishwamitra tuvo que vivir de comer carne de perro al verse en cierta situación peligrosa extraordinaria En casos de emergencia, se puede permitir que alguien viva de comer la carne de toda clase de animales pero eso no significa que deban existir mataderos fijos para alimentar a los que comen animales ni que ese sistema deba ser fomentado por el Estado Nadie debe tratar de vivir de comer carne en tiempos ordinarios simplemente para satisfacer el paladar Si alguien lo hace, el rey o gobernante debe castigarlo por entregarse a un disfrute bajo Las escrituras tienen disposiciones metódicas para diferentes personas dedicadas a diferentes ocupaciones obligatorias y aquel que las sigue se dice que es suadarmastá o fiel en sus deberes prescritos En el Bhagavad Gita 1848, se aconseja que uno no abandone sus ocupaciones obligatorias prescritas ni siquiera si éstas no siempre son perfectas Esa clase de suadarma puede ser violada en casos de emergencia si uno se ve forzado por las circunstancias más no se puede violar en tiempos ordinarios El jefe del Estado tiene que asegurarse de que el seguidor del suadarma no cambie éste, sea lo que fuere y debe brindarle plena protección a dicho seguidor El infractor es susceptible de ser castigado en términos del Shastra y el rey tiene el deber de vigilar que todo el mundo siga estrictamente su ocupación obligatoria tal como se prescribe en la escritura